Hola, soy Soren Dada de All Juts vocalista, no pues nada, la verdad estuvo muy chévere, nos sentimos muy cómodos, muy tranquilos, fue muy genial tocar, abrimos el evento, pues que esperamos seguir, seguir en los toques con los chicos y seguir compartiendo con el patrón en más eventos. Es una buena estrategia para atraer gente, porque el diseño y la música siempre van de la mano, de hecho todo el arte general debería ir de la mano, sería muy chévere invitar muralistas, grafiteros, más arte en estos eventos de música, con eso la gente se siente más a gusto y pues vienen más gente. Pues lo más importante es que hay que apoyar la escena local, porque la escena hay que hacerla mover o si no, no vamos a poder hacer nada, para poder tocar buena música, para poder estar en los cómics, pues necesitamos público y pues la verdad hay que apoyar el talento bogotano, nada que hacer y nada, es un rato que se pasa muy chévere, hay mucho por ver, hay mucho por aprender, entonces pues quedan todos muy invitados. ¡Vamos! Y mi mente le quitaré Y haciendo que cada paso Deberá ir a la hija Y sobre dosis Y de libertad Y sobre dosis Y de libertad Y sobre dosis Y eso es allá ¡Ay! En fin En fin Y¡ Vito paisajes juntas en mi calle circular Vito paisajes juntas en mi calle circular Vito paisajes juntas en mi calle No te airean el árbol Sobre osis de libertad Sobre osis de la locura ¡Vamos! 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 ¡Vivo en insomnio! ¡Vivo! ¡Invado! ¡Contesto beso! ¡Revolucionado! ¡Gracias! ¡Gracias! A página dos relámpagos eléctricos Y súper bacano Acá, estar acá en el Restrepo Tremendo aporte Y súper bien, súper bacano Como el sonido súper bien O sea, yo llegué pensando una cosa y me voy pensando otra Muy bacano Me llamo David Otero Soy el bajista de Go Out Strangers Pues estamos en un ambiente colectivo Donde se puede ver La confluencia de diferentes artes De gente joven que está haciendo cosas interesantes Y nos parece como banda Pues muy importante Formar parces de ese tipo de iniciativas A mí me gustó también como que se han traído como música muy variada Y eso estuvo bueno O sea, como que no... Y no sé, y la banda de ustedes también siempre es re buena Así que me imagino como que... Pues mira, yo soy la verdad como que de hacer como muchas cosas a la vez Y también a veces cuando voy como a la feria llevo de todo, ¿no? Como... También traje caricaturas para ver... Para mostrar... Trabajos más personales Lo que tiene que ver como... Con ciertos trabajos relacionados al cómic Que son cosas por ahí que a veces como que me engancho Más que nada como por los colegas y todo eso Y bueno, y esto como ya como una especie como de... De aplicación de esos diseños que estoy haciendo últimamente Eh... Pero sí, como de todo un poco... Bueno, unas postales, qué sé yo Cosas como para mostrar y para que la gente Por ahí a veces si tiene ganas como de encargar alguna cosa Conoce también el estilo, ¿no? Cosas por ese lado Otro Begins es un fanzine Que reúne a muchas personas para que participen Eh... En realidad es un proyecto bastante reciente Lo hicimos hace poco Este es su primer número Y el segundo ya se cerró la convocatoria Pero todavía no lo hemos sacado Estuvo bonito Sobre todo conocí mucha gente de otros editoriales independientes Que no conocía mucho Es como de las primeras ferias a las que vengo con el proyecto Y a establecer esos contactos es muy chévere Hay gente que está haciendo cosas muy bonitas Nuestro.. ¡Ay! 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 De nada once le corrales, y de nada起 lonely, ¡Gracias! 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 publicaciones generales, pero nosotros nos hemos querido concentrar como darle un enfoque más como en publicaciones que se orienten a cómics, porque nos parece muy importante visibilizar el trabajo de autores que están haciendo cómics en la ciudad, eso nos parece fundamental, pero pues igual también abrimos campo para personas que estén trabajando en ilustración u otro, pero tenemos como prioridad abrir espacios para personas que están haciendo cómics en la ciudad, o en los alrededores de la ciudad, y pues eso básicamente es Huracán, creo que también ha servido como un espacio de encuentro para los autores, creo que resaltan mucho eso de la feria que les ha servido para conocer el trabajo de otras personas, y pues me parece que eso también es muy importante, pues como de Huracán. Hola, mi nombre es Camilo Cárdenas, hago parte de un colectivo que se llama El Patrón Records, y estuvimos ahí como a cargo de la invitación de las bandas que estuvieron hoy en Huracán, pues les cuento ahí un poquito de Huracán, fue una feria de publicaciones, en las que contamos con seis bandas de acá en la localidad de Antonio Nariño, invitados del resto de la ciudad, y la idea era como combinar esas dos formas, digamos de expresión artística, como lo es pues la música y la ilustración, pues eso fue como un trabajo conjunto de nuestro colectivo que se llama El Patrón Records, así como de Sembrando Identidad y el directorio de los músicos, y obviamente de acá de la casa de la juventud de Antonio Nariño. Y bueno, eso es un poco lo que pasó hoy, ahorita estamos acá al fondo con Las Malas Lenguas, que es la banda que está cerrando el festival. Y ya, eso es todo, un saludo para todos. El Festival Huracán nace de la idea de algunos colectivos de la localidad de Nariño, como son el Patrón, el directorio de los músicos y Sembrando Identidad, de promover una nueva propuesta juvenil, una nueva propuesta musical y también una nueva propuesta empresarial, como son las ilustradores, que nos traen diferentes, digamos, marcas, digamos, revistas y cómics donde nos muestran diferentes realidades desde sus perspectivas. Son expresiones juveniles que creemos que deben estar siendo visibles y que son parte de la localidad y de Bogotá también. Entonces creemos que, salvo importante, es la primera vez que se realiza en esta localidad, es decir que estamos incursionando en algo totalmente nuevo. Fue totalmente un éxito, tuvimos varios, bastantes ilustradores, alrededor de unos 30 ilustradores y seis bandas que nos acompañaron, entre ellas estuvieron una de Brasil y algunas otras como God of the Strangers y otras como esta, que es la que finaliza el día de hoy, que se llama más las lenguas. Entonces, el festival nace a partir de esto, de la necesidad que crean los mismos jóvenes de mostrar sus diferentes expresiones juveniles. Le agradezco entonces a todos los colectivos que participaron, a los ilustradores, a los asistentes, a las asistentes, al patrón, al directorio de los músicos y a la Casa de la Juventud, que siempre nos da lugar para poder realizar estos eventos. Gracias.